Scuscu NJ está en la casa, papi La que me ponga, te la parto Boy, 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 boy Y tanque no respeta con boy Yo del barrio partiendo la fey Ey, Sharao te quedas sin hoy Boy, 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 boy Y tanque no respeta con boy Yo del barrio partiendo la fey Ey, Sharao te quedas sin hoy Voy, boy, sin miedo Y te teme que no tengo freno Yo no bajo cuando agarro vuelo En la cima será que nos vemos NJ está soltando veneno Un orgullo del ojo libero Tu olor de cabeza, parcero No se quita ni con aproxeno Cuando yo canto Niño trato que se oiga diferente He tardado tanto Porque no saco una basura de mi mente Cariño deja el llanto Yo sé que se siente deprimiente Que llega un menor de la nada Con base muy dura y te tumbe los dientes Amplitud Eso es lo que no tienes tú Complejidad Eso siempre te faltará Dulcritu Nunca, nunca la tendrás Desigualdad Si sabes el resultado te doy chance para hablar Bueno, primero que nada Te agradezco por esa patada Era un tema que yo deseaba Me dijiste no puedo hacer nada Bro, lo siento estoy muy ocupado Mi proyecto estoy concentrado Tú no te preocupes que yo te la guardo Pa' ese momento indicado Boy, 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 boy Y tanque no respeta con boy Yo del barrio partiendo la fey Ey, sharao te quedas sin hoy Ah, boy, 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 boy Y tanque no respeta con boy Yo del barrio partiendo la fey Ey, sharao te quedas sin hoy Boy, boy, boy mami Uh, todo esto lo hago por ti Una vez me dijiste si vas a hacer algo Hijo trata de sobresalir Ponle corazón Y ponle demasiado empeño Horas bien Y tiras muy bien Y mucho más bien Tiras en tus sueños Aquí estoy muy bien parado Demostrando pa' mi lado Poco a poco lo he logrado Un estudio me comprueba Voy a hacer peso pesado Pero el tiempo no ha pasado Gracias por estar a mi lado Estoy muy afortunado Dios indice mi camino Ser mi guía El destino es gratitud pa' lo que rimo Que hasta yo me subestimo Seré caro como el vino Es uno demasiado fino Y gracias a los leales Que apoyan a lo que aspiro A tu Le metí demasiado deprimente Que hablen todo lo que quieran No creo que muchos Ya no tenés dientes Esta bomba se puso caliente Que hasta yo me enteré de repente Si me bailan los hombros En este momento Imaginan cómo está la gente Boy, 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 boy ¿Y por qué no respeta con boys? Yo me pague pasiendo la play Ey, carajo te queda sin noy Boy, 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 boy ¿Y por qué no respeta con boys? Yo me pague pasiendo la play Yo me pague pasiendo la play Mierda, te ha emocionado la gente, loco Estgame No Claro Y No Me cyges